Según informan fuentes cercanas a la inteligencia francesa, las fuerzas de seguridad de Francia se están preparando para hacer frente a disturbios civiles en masa y se preocupan por posibles ataques de misiles contra aviones de pasajeros o atentados al estilo del 11 de septiembre. Tras el frustrado intento de un islamista marroquí de cometer una masacre en un tren que recorría el trayecto a Amsterdam-Paris el viernes de la semana pasada y ante una serie de ataques terroristas e intentos de asesinatos en Francia a lo largo de este año, el presidente François Hollande declaró que las fuerzas armadas del país están intensificando los esfuerzos para luchar contra el terrorismo y la nación debe prepararse para más actos de violencia que son inevitables debido al crecimiento de la amenaza yihadista. La fuente cercana a la inteligencia francesa, citada por el diario británico The Telegraph, afirmó, la idea de que los ataques como el del tren Amsterdam-Paris son realizados por individuos que actúan independientemente es inverosímil. Estamos tratando con redes altamente organizadas de militantes islamistas que lanzaron una campaña terrorista y actualmente la están intensificando. Un agente de la Dirección General de Seguridad Exterior de Francia, GSE, informó al periódico sobre los temores por un nuevo apostrocio 11 de septiembre a la francesa, donde los servicios, de inteligencia, serán meros espectadores. La verdad es que ya hemos hecho todo lo posible para reducir el riesgo de los atentados, pero hemos llegado al límite. No somos capaces de hacer más, tanto desde un punto de vista legislativo y organizativo como financiero, afirmó la misma fuente.